Oye, ya no me darán de reja, de primera ni segunda, el café me lo han liado, la multipropósito me dio la junta. Ya no me darán de reja, ni de primera ni segunda, el café me lo han liado, la multipropósito me dio la junta. Oye, me quitaron el jabón de baño, de lavar con este pejente, me quitaron una libra de azúcar y liberaron la pata y gente. Oye, me quitaron el jabón de baño, de lavar con este pejente, me quitaron una libra de azúcar y liberaron la pata y gente. Oye, me quitaron una libra de azúcar y liberaron la pata y gente. Oye, ya no existen los reggae mambo, desaparecieron los juguetes. Los niños también pa' el cabón, a los siete años le quitan la leche. Oye, ya no existen los reggae mambo.